Ilusión es una trilogía que se realizó con muy pocos recursos, trabajando prácticamente con las uñas, con el apoyo, bueno, de la policía, que nos acompañaba para todos lados, y alquilando las cámaras, corriendo para ir para acá, tratando de buscar la logística, el agua, las cosas que íbamos a necesitar para cada grabación. El estreno se iba a presentar en la aldea Hugo Chávez, pero hubieron complicaciones y no pudimos presentarlo, ¿verdad? Entonces tuvimos que buscar de un lado a otro, de un lado a otro, o sea, fue demasiada complicación, pero a la final logramos conseguir la sala en Cines Unidos. De ahí pensamos que íbamos a quedar hasta ahí, pero gracias a Dios que se nos abrieron otras puertas y nos llamaron para participar en Araca, que si los sueños se logran, aquí está la prueba.